En este tutorial aprenderemos paso a paso cómo convertir un documento de Word en una presentación de Powerpoint. Fácil y rapidísimo, ayudados por la inteligencia artificial de ChapGPT. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de asesoría educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. Para convertir un documento de Word a una presentación de Powerpoint, podemos tener nuestro documento de Word en la máquina u ordenador donde estamos trabajando de manera local. Pero también podemos tenerlo almacenado en la nube. Para esto vamos a utilizar ChapGPT. Vamos a la inteligencia artificial de ChapGPT y aquí en donde está la presillita, pinchamos y le decimos cargar desde el ordenador. Como pueden ver, puede estar también el archivo de Word almacenado en el Google Drive o en Microsoft Drive. En nuestro caso, vamos a hacerlo desde nuestro ordenador. Escogemos el archivo que contiene el documento de Word, lo subimos y luego le escribimos un prompt a ChapGPT donde le pedimos. Genera una presentación de Powerpoint basado en este texto de Word. Pinchamos en la flechita arriba. En cuestión de unos segundos nos genera una presentación de Powerpoint. Luego debemos escribirle el siguiente prompt. Genera el código que puedo ejecutar como macro en Powerpoint para hacer esa presentación de manera automática. le damos flechita arriba y nos está generando en unos segundos todo el código que requerimos insertar en el Powerpoint para generar nuestra presentación basada en Word. Luego, entonces, vamos a abrir Powerpoint. Decimos presentación en blanco. Oprimimos la combinación de teclas al F11 para abrir el editor de Visual Basic de Powerpoint. Vamos a insertar módulo en Powerpoint y en el chat GPT copiamos el código que nos devolvió, seleccionamos, damos Control-C, vamos al Powerpoint, decimos Control-V, cerramos el editor de Visual Basic para Powerpoint y damos al F8, escogemos el módulo crear presentación que acabamos de pegar, le damos al botón ejecutar y aquí vemos que nos ha generado un Powerpoint con las tablas que tenía el documento, el texto, etc. Ahora vamos a personalizar un poquito ese Powerpoint porque está muy frío. Le decimos diseño, escogemos, por ejemplo, una de las plantillas de los temas, se aplica a todas nuestras diapositivas, luego vamos a transiciones y escogemos, por ejemplo, una de las transiciones y ahora vamos a observar nuestra presentación de Powerpoint, cómo quedó y en cuestión de minutos nos queda una presentación de Powerpoint que podemos personalizarla o mejorarla, pero sencillamente tiene todo el contenido de nuestro documento de Word organizado con temas, etc. Luego vamos al menú archivo, guardar cómo, escogemos dónde queremos guardar nuestra presentación y le ponemos un nombre y damos al botón guardar. Ya tenemos nuestra presentación de Powerpoint en unos minutos, esperamos haya sido útil este video. Hasta aquí nuestro tema de hoy, nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.